¿como? ¿como? Spike colocada ah, ni siquiera has acercado por la F por la F por aquí, ¿no? no voy a parar ulti tira de la ulti y se lo joda no, no, no ahora ahora es buenisima buenisima enorme, enorme toma jajajaja se la dice se la dice Pedro uuuh que buen ha sido, chaval ¡Suscríbete!